de la historia de las computadoras del infierno de Hunter Biden se recalientan, reexplotan, ahora Elon Musk cumplió a medias, debo decirlo, su promesa de contar todo sobre la censura de Twitter de la historia de la computadora portátil de Hunter Biden o las computadoras portátiles en plural, historia publicada en The New York Post antes de las elecciones del 2020. Presta atención, solo aquí sabrás el cuento de la alaceta. Lo que faltaba en este entorno eran detalles de advertencias específicas que presuntamente el FBI le hizo a Twitter sobre una supuesta operación de pirateo y filtración con apellido Rusa. Que involucraba a Hunter Biden durante sus reuniones semanales con los principales ejecutivos del gigante de las redes sociales en los días y semanas antes de que The New York Post publicara su bomba exclusiva. Hay que decir que se ha indicado en varios medios de prensa que el agente especial supervisor del FBI Elvis Chang testificó en una demanda contra la administración Biden que fue presentada por abogados republicanos que está corriendo en las cortes y que lo llamó a testificar la semana pasada cuando este hombre se presenta para testificar se está diciendo ahora que este hombre se dice que Chang aseguró como parte de su comparecencia que fue él quien organizó las reuniones semanales con Twitter y con Facebook. que estas reuniones tuvieron lugar en San Francisco para reunir a un grupo de agentes del FBI según se dice él dijo que fueron siete agentes del FBI quienes fueron notificados en periodo previo a las elecciones presidenciales del 2020. o sea, este hombre ha testificado diciendo que sí, que estos agentes del FBI se reunieron y dieron instrucciones. ¿Ok? Ahora, el entonces jefe de integridad de Twitter, de quien ya hemos hablado, Joel Ruth, indicó en una declaración jurada que durante esas reuniones se le dijo que esperara operaciones de pirateo y filtración por parte de actores estatales que podrían, de alguna manera, que podrían involucrar a Hunter Biden. Pero aquí hay otra verdad irrefutable. El Twitter de entonces citó su nueva política de materiales pirateados el 14 de octubre de 2020. En ese instante fue cuando bloqueó la cuenta de The New York Post durante dos semanas censurando la historia que revelaba un correo electrónico del benefactor ucraniano de Hunter Biden agradeciéndole por reunirse con su padre, el entonces vicepresidente en Washington. Esta persona tan implicada en términos de veracidad y seguridad, a nombre de Twitter, ha hablado en público sobre el tema en fecha reciente. Nosotros lo publicamos aquí. Hoy retomamos para el entendimiento de esta historia un ángulo en el que ilustra su versión sobre los hechos. O sea, hasta este punto de la historia, un agente del FBI ha comparecido ante una corte porque hay una demanda por parte de los republicanos. Este agente ha dicho que otros siete agentes tuvieron contactos directos con plataformas, como es el caso de Twitter, diciéndoles que era muy probable que llegase material pirateado desde Rusia en el que aparecería involucrado el hijo del presidente. Esto, visto ante las plataformas, es como una advertencia, es como que te digan, cuidado, podría venir un material pirateado. ¿Por qué? Porque la plataforma tiene claramente establecido que estos temas pirateados no deben ser difundidos como una política, porque hay que verificar la procedencia y la veracidad. Acto seguido, este funcionario de Twitter se manifiesta contando qué fue lo que ocurrió en verdad. Retomamos su ángulo. Hasta aquí el cuento. Evidencia. El sueño de la historia 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 de la historia. Es decir, con distancia y con lo que conocemos ahora, nos olvidamos un poco de la weirdidad. Pero, ¿verdad? Remember el laptop repair guy? Remember the uncertainty of the whole story? We didn't know what to believe. We didn't know what was true. There was smoke. And, ultimately for me, it didn't reach a place where I was comfortable removing this content from Twitter. Pero nosotros sabemos que casi todo esto que él dice no es cierto. ¿Por qué? Porque el correo electrónico del que se está hablando no era un material pirateado, ni lo estaban enviando los rusos. Ese correo electrónico con la información provenía de una de las computadoras portátiles de Hunter Biden, que era propiedad legal del propietario de un taller de reparación de computadoras, un hombre llamado John Paul McIsaac, del cual hablamos aquí oportunamente cuando esto ocurrió. Este programa contó este hecho en el mes de abril, ¿ok? Esto que ahora se entera la humanidad, nosotros lo dijimos aquí en abril, desde abril estamos mostrando la cara de este hombre. El hombre de New York Post publicó una imagen de la citación que recibió este hombre en diciembre de 2019. fue citado, una citación emitida a Matt Isaac, que está ahora en pantalla, por el tema de las computadoras portátiles que Hunter Biden había abandonado en su tienda de reparación ocho meses antes de que lo citaran. Este hombre, el dueño del taller de computadoras, al que según él cuenta, le han hecho la vida imposible, fue contundente en su momento. Yo te voy a recordar lo que él dijo, que nosotros publicamos aquí sin censura el pasado mes de abril. Evidencia. A este hombre le preguntaron, ¿qué fue lo que vio? En las dichosas computadoras del infierno. Aquí va a seguir hablando, porque estos archivos, te recuerdo, los pusimos en antena el pasado mes de abril, pero tienen un valor extraordinario. Aquí cuenta el hombre. ¿Qué fue lo que vio dentro de las dichosas computadoras? Evidencia. I saw material of a very personal nature. I don't want to obviously go into it. I don't feel comfortable about talking about the personal stuff. I also saw files related to financing and other documents that just raised some red flags. The images and the video that I saw, I didn't, I saw criminal activity, but I wouldn't go so far as to say it was criminal. I was more concerned about later on, when the Ukraine was topical in the news during the summer of 2019. That's when I was getting more concerned because I was seeing a lot of names and a lot of numbers that, again, I felt somebody would someday come looking for this laptop. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, en lugar de publicar una gran cantidad de documentos al público, la gran revelación que ha hecho Elon Musk apuntó a una serie de tweets de un periodista independiente de apellido Taibí, y a quien se le habían proporcionado correos electrónicos que corroboraban en gran medida lo que ya se sabía sobre este incidente. Atrayendo miles de retweets, el sinuoso hilo de tweets de este periodista independiente reafirmó, ahí los tienen en pantalla, como en las horas iniciales, posteriores a la publicación de la historia del New York Post, los empleados de Twitter se enfrentaron al temor de que pudiera haber sido el resultado de una operación de piratería rusa. Este hombre es rubio, pero no ruso. Aquí se mostró a los empleados de los equipos legales de política y de comunicaciones de Twitter debatiendo, y eso es lo que se ha publicado. Chax, se mostró como ellos en ocasiones estaban discrepando sobre si restringir el artículo bajo la política de materiales pirateados de la compañía, semanas antes de las elecciones de 2020, donde Biden, exactamente Biden padre, el padre de Hunter Biden, compitió contra el entonces presidente Donald Trump. Este periodista independiente también dijo, y esto es muy importante esta línea, porque esto es lo que le pone freno a todo, esto es lo que convierte a toda la fogata solo en humo. Por eso, el periodista, que es la fuente que proporciona este hilo de Twitter, dijo, aseguró, enfatizó que no le habían mostrado ninguna evidencia de colusión entre el FBI y Twitter. O sea, él mismo le echó un cubo de agua a su propia fogata. Por su parte, The New York Post le dice a él, ellos aseguran, que estas evidencias que él dice que no se mostraron, en verdad sí se mostraron, que esto sí ocurrió. En este momento, la discusión queda en la cancha, en un enfrentamiento entre lo que dice el generador de estos hilos de Twix y lo que dice The New York Post. Ellos han indicado, aunque varias fuentes recordaron haber escuchado sobre una advertencia general de la Policía Federal ese verano sobre posibles piratas informáticos extranjeros, No hay evidencia que no haya visto de ninguna participación del gobierno en la historia de la computadora portátil, dijo el periodista, con lo cual se convierte, perdonen que lo diga, en un delator inútil. Has delatado algo, has contado algo que no sirve para nada. En resumen, si esto lo cogen los abogados, te dicen, si no hay este elemento, no hay caso. Sin embargo, este periodista que prende el fuego y él mismo lo apaga, dijo que la campaña de Biden eliminó rutinariamente Twix problemáticos durante 2020. Dijo además que Twitter tomó medidas extraordinarias para matar la historia de New York Post, eliminando enlaces y publicando advertencias de que este contenido podría ser inseguro. Con el perdón del periodista, muchas gracias por todo, pero eso que acabas de decir, como extraordinario, lo sabemos hace mucho tiempo. Eso no ilustra nada a estas alturas. Dijo más, dijo, incluso bloquearon su transmisión por mensaje directo, una herramienta hasta ahora reservada para casos extremos en Twitter, como es el caso, por ejemplo, de la pornografía infantil, o sea, le aplicaron la misma medida en este caso. Hasta ahí las cosas. Ahora, estas que vas a ver ahora son reacciones relacionadas con las publicaciones de este periodista. Evidencia. Now, make no mistake, the level of left-wing bias and corruption at Twitter, it was extreme. This comes on the heels of new testimony from a federal agent who claims that the FBI held weekly meetings with major tech platforms ahead of the 2020 election to, quote, discuss disinformation on social media and ask about efforts to censor that information. In other words, your federal government was colluding with big tech to shape the outcome of a presidential election. Elon Musk ha revelado que un jugador crucial en la censura de New York Post por parte de Twitter fue el ex consejero general del FBI, James Baker, un jugador importante, centrado, según ellos, en asesorar este tipo de temas. Un jugador bien posesionado en el tema del engaño de la colusión de Rusia. Alguien que, a su vez, se había convertido en consejero general ajunto de Twitter. O sea, la policía estaba adentro. El entonces director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, de quien se ha dicho que no estuvo involucrado en la decisión, le dijo a los legisladores estadounidenses que, en retrospectiva, suprimir la historia fue un error. A raíz de la supresión del artículo, este periodista dijo también que un congresista demócrata, el representante de California, Rucana, le escribió al director legal de Twitter, sugiriendo que era una mala imagen y una desviación de los ideales de la primera enmienda, suprimir un informe de noticias que contiene detalles que afectan a un candidato presidencial. Este demócrata señaló en el correo electrónico que estaba diciendo esto a pesar de que era un partidario total de Biden. Este periodista independiente, aunque armó un incendio, fue capaz de crear su propio sistema de control de daños. Esto es un sí, 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 pero no, no, no. Ya saben ustedes, otras repercusiones, alteraciones y problemas son leña añadida. ¿Qué te parece? Déjame tus opiniones. Estoy en el 305-204-2469. 305-204-2469. Si me estás viendo en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube, donde aparezco como Sánchez Gras, déjame tu comentario por escrito debajo de este post. Ahí tendrás la oportunidad quizás de darle para atrás de nuevo, porque yo entiendo que la historia está bien complicada, es bien enrevesada, pero estos son los elementos que avalan la secuencia de cómo fueron ocurriendo los hechos. Cada día se sabe más, aunque se quiera encubrir la veracidad de todos estos acontecimientos. Todo lo demás, lo que dijo uno, lo que dijo el otro, lo que se ha descubierto, los alaridos, los gritos, todo lo demás es humo, la fogata, la fogata es esta que hemos descrito. Esto se estira, esto continúa. Mientras tanto, amanecerá y veremos.